Con formar una gran alianza con los ciudadanos para hacer frente a los problemas, pidió el candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez por el PRI y Partido Verde Ecologista de México, Ramiro Ávila Morales, durante la visita que realizó al poblado de San Nicolás de las Playas, donde sostuvo una reunión con los habitantes, quienes le manifestaron su respaldo para que sea el próximo alcalde de Coyuca de Benítez. Por eso, con esta experiencia que he acumulado en estos años, he querido regresar para volver a construir una alianza con todas y con todos ustedes y poder traer beneficios, bienestar a las familias. Porque también supe que todos los logros del gobierno, todos los avances que nosotros podamos tener, si no se reflejan en la mesa de la gente, si no se reflejan en el hogar de los que menos tienen, no tienen ningún sentido. Ahí se comprometió en instalar una oficina de la presidencia municipal de Coyuca de Benítez y el voto ciudadano lo llevan a ocupar la alcaldía y evitar así que viajen a la cabecera municipal a buscarle solución a sus peticiones. Ramiro Ávila Morales dijo que lo importante es evitar trámites burocráticos y que el ciudadano pierda tiempo para buscar solucionar sus problemas, que en esta ocasión se resolverán cerca de su pueblo, porque de la barra de Coyuca a pie de la cuesta, se instalará la oficina de gobierno municipal de Coyuca de Benítez. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.